Música Verde y Natural es un muy bonito emprendimiento que nació pues a través de un problema de salud mío yo soy sobreviviente de un tumor cerebral y pues bueno, en búsqueda de hacer mi botiquín medicinal con las plantas entonces empezó a nacer todo tuve problemas y tuve que enfrentarme pues a radioterapias entonces perdí a mi cabello eso me entristeció un poco empecé a investigar, a leer y a tener una conexión con las plantas empecé a cultivar el romero, la menta, la sábila, cannabis y pues con esos productos se empezó a fabricar un tónico empecé a hacerlo para mí, luego para mis familiares y se empezó a transformar en un emprendimiento muy bonito inicialmente pues fue todo muy artesanal lo que hacía era cocinar las hierbas sacar los macerados, oleatos y con el tiempo y con el estudio pues ir evolucionando la marca ya tenemos máquinas de deshidratado ya destilamos y hacemos aceites esenciales entonces los productos ya son de muy muy buena calidad sigue siendo un proceso artesanal pero un proceso artesanal que es hecho con mucho amor y mucha responsabilidad el emprendimiento ha impactado mi familia ha impactado a nivel económico también a varias mujeres del municipio porque pues tengo quien me ayude con las huertas quien me ayude con el proceso en el laboratorio a nivel familia, todos muy orgullosos y muy contentos y pues yo feliz y optimista porque pues aquí seguimos me mueve mucho este emprendimiento es poderlo compartir con otras personas mujeres, hombres que se encuentran en una situación similar check, la vida nos mueve 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 check, la vida nos mueve